Hola amigos del canal Random, aquí estamos Traun y Pimpinelo y hoy venimos con un vídeo serio, ¿vale? Hoy venimos a responderos a todos los que nos habéis preguntado por el famoso artículo 13 que quieren aprobar, que va a afectar directamente al copyright Pini, tú que te lees los emails que llegan en inglés, pues vamos a suponer que yo soy un ignorante, como los que aparecen en los con errores, los haters y demás supongo que yo soy un ignorante de estos Cuéntame en qué consiste el artículo 13 Hola No, no, que lo digas sola, que lo cuentes Vale, bueno, pues vamos a contar un poquito de qué va esto Ya sabéis que la Unión Europea, pues bueno, pues ha redactado un artículo que va a afectar directamente al copyright y que aunque ya hubo una votación, pues va a haber una segunda votación donde se decide si se aplica o no No, pero claro, es un poco peliagudo ¿Peliagudo por qué? O sea, ¿puede afectar esto al canal random, por ejemplo? A ver, se supone que aquí el copyright no es como antes Es decir, nosotros subimos, pues, errores de películas Pues nuestros errores de películas cumplen algo Una normativa que es el Fair Use Que es el uso legítimo Que en el que YouTube, oye, pues te permite ese tipo de vídeos Es decir, tú no estás poniendo una película Tú estás poniendo un material que tiene un copyright Pero a eso le añades un guión Le añades unos diálogos Le añades un montaje distinto Y creas un vídeo que realmente no tiene nada que ver con el original Eso está permitido ¿Qué ocurre en este caso? Pues en este caso, digamos que YouTube no te protege Sino que es a ella quien reclaman Es decir, nosotros nos limpiaríamos las manos Y si cae una multa o cae alguna cosa Le va a caer sobre YouTube Y claro, YouTube tiene pensado, pues, en teoría Un bloqueo masivo de cualquier tipo de contenido Que tenga algo de copyright Pero estos bloqueos no serían a nivel mundial Serían solo en Europa Efectivamente Vale, o sea que la gente de Latinoamérica En este sentido no va a notar nada La gente de Latinoamérica Verá, pues, los vídeos que hemos hecho Desde el inicio del canal Y los que vayamos subiendo Que habrá que ver si se aprueba el artículo Y si se aprueba tal como esta Que es un poco, bueno, un poco no Es bastante radical Pues lo que ocurre es que en España Y el resto de Europa Pues no se podrán ver los errores de películas Otro tipo de vídeos que subimos Como críticas y tal Pues se podrán Vídeoreacciones Posiblemente no Si ponemos el vídeo original Y bueno, habrá que ver hasta dónde llega esto Claro, habrá que ver si lo aprueban para empezar Pero la cosa de esto es El canal random Tú y yo Y mi padre, si acaso Seguiríamos haciendo los vídeos como hasta ahora Es decir, porque la parte de Latinoamérica No sería afectada Pero perderíamos el público europeo Por así decirlo Si subimos un errores de películas Pues no se podrían ver en Europa Si esto se aprueba Que aún no es seguro Entonces, ¿esto tú crees que compensaría Hacer vídeos perdiendo pues Toda Europa? Es decir, ¿seguiríamos ganando dinero? Que tengo que pagar la universidad de mis hijos Pero si tú no tienes hijos Bueno, algún día Igual, no sé Bueno, a ver Aquí el tema del dinero Afortunadamente Bueno, pues la mayoría de nuestro público Pues soy de fuera de Europa De España, bueno Tenemos un porcentaje Que no es tan alto Como por ejemplo México Así que bueno Imagina que a lo mejor Pues mantendremos un A lo mejor pues un 80% de visitas O un 80 y tanto Contando que haremos Vídeos también Que no tienen nada que ver Con errores de película Con lo que a lo mejor Pues tendremos un 80 y tanto De bueno De las visitas que tenemos actualmente O sea, que el dinero también Cobraríamos un 80% De lo que estamos cobrando ahora Más o menos Quizás cobraríamos menos Por el hecho de que La monetización O la publicidad De los anuncios YouTube En España Se paga más Que en cualquier país De Latinoamérica Es por ejemplo Ah, pero eso es por el precio De la moneda, ¿no? Porque una publicidad Pagada en euros No es igual que pagada en pesos O algo así, ¿no? No, es por el CPM establecido La verdad No sé qué es eso Pero... Bueno Vamos a suponer Que a lo mejor Recibiríamos Pues un 70% De lo que Estaríamos ahora Bueno Pues... 70% Bueno, algo menos Pero bueno Sí, podemos seguir haciendo vídeos Pero ¿Vosotros tenéis que recomendar A vuestros amiguetes? Ahora que sabéis Que perdemos Europa Pues... Coño, mira Estos han perdido Europa Toma vecino Toma Esto es un toma y daca Nosotros seguimos haciendo vídeos Pero vosotros Los pasáis Y ya está O sea que realmente Si esto se aprueba Que yo sinceramente Lo veo muy bestia Que se apruebe O sea, bueno Vosotros los de Latinoamérica No tenéis que preocuparos Pero sí que es verdad Que puede haber youtubers Que pues... Pues que Paren su contenido O lo cambien drásticamente Porque tengan Su mayoría de visitas De dentro de Europa Por así decirlo O sea que Si os sois de España Pues... Pues estáis jodidos A ver Yo sí he estado consultando Pues... Canales de cine Y es que Canales Que... Que esos canales No van a tener Ningún tipo de salida Porque Directamente Son de crítica de películas A lo mejor Y te muestran Todas las películas Y es que Todos los vídeos Son de crítica de películas Lo sacas de ahí Y... Y ese canal Realmente Ese sí está condenado Si se aprueba esto Es nuestro Bueno, pues tenemos La verdad es que Tenemos material variado Tenemos pues Comentarios haters Los no son errores El calvo misterioso Y los que están por venir Y bueno A ver Tenemos un contenido variado Y... Y bueno Por eso es canal random No solamente son Errores de películas Aparte que Luego habrá que ver Cómo funcionan Esos filtros Porque Una vez que se apruebe Se supone Que hay un plazo De dos años Para hacerlo efectivo Porque claro Eh... Youtube Bueno Youtube Tanto como Cualquier otra Plataforma Que se verá afectada Eh... Claro Tienen que poner Unos filtros Pero como todavía No se ha... No se ha... Ni se ha probado Ni se ha redactado El documento final Pues no sabe Que tipo de filtros Tiene que poner Claro Primero lo tienen que aprobar Luego redactarlo Y luego que sea efectivo O sea Estamos hablando De un proceso de años No es algo muy inmediato Claro Se tiene... Por lo general Suelen ser dos años Para que se pueda hacer efectivo Dos años tiempo suficiente Para que hayas tomado medidas Para bloquear eso Pero claro De aquí a dos años A lo mejor Cambian incluso la ley O la quitan O vete tú a saber Vale Entonces bueno Me quedo yo un poco más tranquilo Porque ahora mismo tú El filtro de Youtube funciona bien Es decir tú Si intentáis coger una película Yo que sé El señor de los anillos Pues si lo intentáis meter en Youtube Es que mientras está subiendo Youtube os va a hacer así O sea que tampoco El filtro funciona bien O sea que tendrían que pulirlo Incluso un poquito más Pero que tampoco Tampoco creo que sea muy distinto Pienso yo Pienso yo Y claro La amenaza que ha hecho esta gente Es lo que tú decías El bloqueo masivo Sí Luego también hay otra cosa Porque Claro Hay una ley de copyright y tal Pero Nadie ha pensado En el tipo de acuerdos Que se puede llegar Es decir Tú puedes ser propietario De copyright Pero no reclamar ese contenido Es decir Tú puedes ser a lo mejor No sé Vamos a decir Disney Porque Disney Tiene un disclaimer De copyright En su sitio web Y autoriza El fake use ¿No? ¿Qué ocurre con esto? Pues a lo mejor Disney Llega a un acuerdo Pues con Youtube Y dice Oye mira Yo autorizo los vídeos Que cumplan ese fake use Es decir A lo mejor Se permitiría Vídeos Es decir Los propios autores Permiten ese tipo de vídeos Porque interesan Los desarrolladores de juegos Oye pues igual Oye a mi me interesa Que la gente conozca mis juegos Yo no quiero que me pille Derecho de autor Sobre estos juegos Yo quiero que la gente Juegue a estos juegos Músicos Músicos He hecho un videoclip He hecho una canción Les interesa Si sube un músico La canción a Youtube Es porque quiere que se vea Seguramente haya Acuerdos Y haya pues No sé Algún tipo de Clauso Por lo pronto En España El fake use Lo cumplen Todas Excepto una ¿Distribuidoras? Una y media Una y media Una y media O sea Distribuidoras en España El fake use Lo cumplen Todas menos una y media O sea que Si aprueban esta ley Simplemente Serían bloqueados Masivamente Los de Esta productora y media Por así decirlo O sea que No sería muy drástico En el caso del canal random Sí pero claro Es que aquí tenemos A ver Mucha gente ha llamado esto La ley antimemes ¿No? Es que no solamente Son memes Es que es música Es vídeo Es muchas cosas Y bueno Vamos a ver Que pasa realmente Con esto Porque nadie lo sabe Con certeza Porque todavía no se ha terminado De redactar El artículo final Hay un borrador Que es muy bestia Es muy drástico Es imposible De llevar A cabo Porque Es que vamos Yo tú tendría Que chapar En Europa Directamente Sí Y una duda Ahora que has dicho Lo de los memes ¿Podríamos seguir usando A Samuel L. Jackson? Si Disney Bueno Esa escena Creo que es de Era de Iron Man Iron Man Creo que Esa película Era de Paramount Si no recuerdo mal Era Marvel Pero era Paramount Y todo dependería De Que ellos Permitieran Que las imágenes De esa película Y si yo por ejemplo Quiero Si yo por ejemplo Quiero salir en un vídeo Así O El Calvo Misterioso Por ejemplo ¿Esto lo podríamos usar Con el artículo 13? Pues Aquí sería Sería diferente Porque claro Estos son derechos De imagen Sobre una persona No es lo mismo Que derechos De copyright De un autor De una productora Nada Estos son derechos De una persona Pero Samuel No me seas No me seas Samuel Aquí te queremos O bueno También serían derechos De un personaje De Marvel Es complicado En este caso No te lo podría decir Pero si sería Diciendo Veis Todavía la ley Está por pulir Hay muchas cosas Que no se saben Y nada Pues Solamente era Pues Para comentaros No saben Podríamos poner un título Clickbait Como hace todo el mundo De El fin El fin Del canal Random Vamos a cerrar El canal Random Por culpa De Europa Y le ponemos Llamas O no se que O cosas Con mi hermana De 10 años Y Y sale mal Y pasa esto Y pasa esto Y sale mal Aprueba la ley 13 Y el resultado Te sorprenderá Ese Ese me gusta Vale Vale Pues A ver A los que Seguís el canal Random De momento No os preocupéis Porque aunque se apruebe Tardará unos dos años Y Vamos a seguir Haciendo errores De películas Y Y para adelante Oye Y si lo bloquean Pues Pues nos joderemos ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada Los sentimos Los sentimos europeos ¡Suscríbete al canal!